Si no lo creería, no hubiese aceptado este reto, que como el mundo sabe, el mundo futbolístico sabe, hay dentro de la FIFA una anarquía total, donde hay un solo hombre que decide todo y no sabe absolutamente nada, entonces ya es tiempo de cambiar. Ya es tiempo de cambiar porque creo que los mismos colegas de él lo tienen que aconsejar para que se vaya. Le ha hecho mucho daño al fútbol desde que él está. Ya es hora de que dé un paso al costado y que nos deje a nosotros realmente, que venimos con mucha fuerza a renovar este fútbol que cada vez está más pobre y está más corrupto. ¡Gracias!